Hola viejo, dime cómo estás. Para mí ser papá es lo mejor del mundo, siempre apoyarlos a los hijos, es una bendición que Dios nos da. Alegre me siento por haber tenido mis hijos, por cuidar a mis hijos, por apoyar las buenas y las malas. Ser papá es algo muy maravilloso, tener hijos, tener descendencias, sacarlos adelante. Ser papá es una responsabilidad, verlos crecer, también inculcar los valores. Ser papá es algo digno, que un día Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande. Tratarlo bien y ser responsable. Ser papá implica un sentimiento muy grande de amor hacia tus hijos, hacia tu familia. Gracias.